Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Si usted no me conoce, yo me dedico a hacer reacciones de todo tipo de música, balada, reggaetón, pop, de todo, señores. Así que, si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas y dejes tu like, muy importante para este canal. Señores, se acerca la película de Rápido y Furioso y My Tower, en su canal de YouTube, lanzó un preview de la gasolina. Muchas personas han dicho que esto es como un remix con él y Daddy Yankee, pero yo creo que no, señores. Yo creo que él agarró un pedacito y le va a meter como su flow a ese instrumental. Creo yo. En realidad no tengo bien claro cómo va a ser la situación si Daddy Yankee va a salir. Pero mi gente, como esa noticia salió, se me ocurrió hacer una lista de 10 artistas que deberían salir en la gasolina remix. Si es que en algún momento Daddy Yankee se le da por hacer eso. Primer artista que para mí tiene muchísimas cualidades de esta nueva generación, señores. Y es sin duda Raúl Alejandro. Con ese flow de Raúl Alejandro, yo creo que quedaría muy chulo la gasolina. Ya vimos por ahí cuando Raúl Alejandro hizo el featuring de .40. Yo creo que fue un éxito durísimo con Baby Rata, que es de la vieja escuela como Daddy Yankee. Y mira cómo Raúl Alejandro se escucha genial, señores. Otro artista que sí o sí de la nueva, porque para mí es de la nueva, no es un artista súper viejo. Y es Anuel AA, señores. Creo que tiene todas las herramientas para poder estar en un remix de la gasolina. Eso sería genial el flow de Anuel. Hemos visto a Anuel con Wisin, que es de la vieja escuela. Y se oye bien esa combinación entre ellos. O sea que en la gasolina sería durísimo. Otro artista que no se puede quedar, señores. Que para muchos creen que es vieja escuela, pero no, señores. Viene siendo nuevo como quiera, porque apenas tiene, creo que son 4 o 5 años como artista. Y es Bad Bunny, señores. Sería durísimo. Ustedes se imaginan a Bad en la gasolina, metiéndole ese flow del señores. Eso sería impresionante. Otra de la nueva cepa, señores. Que debería estar en la gasolina, pero en este caso femenino. Una argentina que está rompiendo muchísimo. Y le veo mucho potencial. Nicki Nicole. Muy, muy, muy dura. Yo sé que por ahí está María Becerra. Un montón de féminas de allá de Argentina. Pero en este caso me fui con Nicki Nicole. Siento ese güey que ella tiene bien chulo, señores. Para cerrar, señores, con la nueva escuela. Sé que mucha gente va a decir, ella no es de la nueva. Pero para mí sí, señores. Y luego le voy a decir por qué. Y es Karol G, señores. No se puede quedar. Para nada. Creo que Karol G es perfecta para meterla en un remix como este. Muy, muy dura. Si usted no está de acuerdo conmigo, déjenmelo ahí en los comentarios. Ahora sí, señores. Nos fuimos con la vieja escuela. Y voy a mencionar uno de los artistas más grandes para mí. Mi artista favorito. Y es Arcángel La Maravilla, señores. Si no está Arcángel La Maravilla, creo que no se va a dar bien la gasolina. Porque para mí, este artista lo tiene todo. Versatilidad. Rapea durísimo. Punchline durísimo. Es completo, señores. Creo que Arcángel La Bestia. Dos artistas de la vieja escuela. Son duros para mí. Wisin y Yandel, señores. Deberían estar sí o sí en un remix de la gasolina. Porque ellos tienen ese sazón para el reggaetón. Y yo creo que sería algo impactante, señores. Otro artista top, pero full, aunque sean enemigos prácticamente. Señores, ahí tiene que ir un Don Omar. Sí o sí. Versatilidad de voz. Canta bachata, merengue, reggaetón. El brother le mete a todo. Y sería genial verlo en una canción tan grande como la gasolina. Ay, 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 señores. Vayan imaginando en su cabeza todos los artistas que yo he mencionado. Y que estén estos chicos de la vieja escuela, señores. Sería genial. Señores, otro artista que no puede faltar es Nicky Young. Si Nicky Young no está entre estos 10, este remix no se puede dar, señores. Porque Nicky Young tiene todos los atributos. Canta durísimo. Rapea durísimo. Mucho punchline. Tiene ese flow a lo Daddy Yankee. Por decirlo de una manera. Porque ustedes saben que eran un dúo en aquel tiempo. O sea, que él sabe cómo mete mano en esta canción, señores. Esto sería, señores, lo más imposible de traer. Este artista es uno de los más grandes también. A nivel que todo el mundo dice que incluso es hasta mejor que Daddy Yankee, que Don Omar. Así dicen, señores. Y es Tego Calderón, señores. La bestia. Tego Calderón tiene una voz, señores, única. Que yo creo que si mete mano en esta canción se escucharía genial. Creo que todos los artistas que yo he escogido tienen un timbre de voz muy diferente, señores. O sea, que la canción sonaría bastante chévere y diferente por lo timbre de voz de estos cantantes, señores. Sería espectacular escuchar algo así. Me imagino que la canción duraría unos 7, 8 o 10 minutos, me imagino. Todos estos chamaquitos siguen rompiendo, señores. Y hay mucho más. En Argentina, en Colombia, hay muchísimo exponente muy duro. Pero estos son, señores, lo que yo creo que sería un batazo, pero bien duro, que armen un remis como este. Increíble, señores. Señores, ustedes saben que Daddy Yankee sería el número 11 porque es el duro de ahí. Pero esta es mi lista, señores. Y me gustaría que usted arme la suya ahí debajo en los comentarios. Y que también me diga, mira Chenekou, a mí no me gustó que tú metas a este artista, a este, esta, este. Usted puede opinar lo que quiera ahí abajo en los comentarios sin faltarles respeto a los demás. Porque cada quien tiene su forma de ver las cosas y sus artistas favoritos. Ese fue mi lista. Así que te invito a ti a que armes la tuya ahí abajo en los comentarios. Que yo sé que falta un montón de artistas, señores. Pero esta es mi lista. Así que recuerda, por favor, suscribirte. Deja tu like. Así que ya tú. Chao. Chao.